El municipio de San Juan Tepesontes se localiza en el departamento de La Paz. Esta población de grandes atractivos se encuentra a 790 metros sobre el nivel del mar. Por su altura y estar en una de las partes altas de la serranía local, tiene clima fresco y goza de excelentes vistas panorámicas que son un gran atractivo para los visitantes que vienen a San Juan Tepesontes. Su actual alcalde, el señor Francisco Alirio Candray, nos ofrece más información sobre San Juan Tepesontes y sobre su gobierno municipal. Primeramente dar las gracias a su persona por darnos la oportunidad de dirigirnos a nuestra gente que se encuentra fuera de nuestras fronteras patria. Y a la vez darle las gracias a Dios y al pueblo en general por habernos dado, nos dio la oportunidad otra vez de estar bajo la administración de aquí, de este municipio. Anteriormente en el año 1994 al año 2012 estuvimos administrando esta alcaldía durante 6 periodos, o sea 18 años. Y ayer pues Dios y el pueblo nos dio un descanso de 3 años, del 2012 al 2015. Y es que hoy nuevamente a partir del 1 de mayo ya estamos nuevamente acá trabajando con nuestra gente. Bueno, pues gracias a Dios y gracias al pueblo pues vamos a hacer todo lo posible de tratar la manera de cumplir las propuestas que le hicimos a nuestro pueblo. En 18 años pues me imagino que hubo grandes cambios acá, ¿verdad? Me imagino que la gente lo que pasa es que a veces quiere, como quien dice, probar, ¿verdad? Había dicho que mejor lo hubiera conocido que lo no por conocer, ¿verdad? Pero la verdad que aquí el pueblo y Dios tuvo la última palabra. De que aquí estamos nuevamente con nuestra comunidad y ahí como le dije en un momento pues vamos a tratar la manera de cumplirle a nuestra gente. Cuando usted me dice, por ejemplo, tal vez a la gente le gustó el trabajo que desempeñamos durante 18 años, del año 94 al 2012. Pues quiero decirle de que en esa época cuando entramos acá a nuestro municipio carecía de muchos servicios. Por ejemplo, lo que es el agua potable, había muchas comunidades que no tenían el servicio de energía eléctrica. Las calles eran inaccesibles. No había, durante solo el verano había movimiento de transporte para los cantones. Ya en el invierno las calles se cortaban. Y hoy pues sí, en algún momento vamos a tener la oportunidad. Y hay mucha gente que sabe lo mejor de que hoy las calles, la mayoría están en buenas condiciones. Dejamos a nuestro municipio en el año 2012, lo dejamos con agua potable, con un 95% de nuestra comunidad con agua potable. En el 2012 también dejamos a nuestra gente con el servicio de energía eléctrica, con un 95%. Y la mayor parte de calle, como lo es agua, construimos este edificio en el año 2004. Es uno de los mejores de acá, el departamento de La Pana, que ya en el terremoto del 2001 colapsó este edificio, el viejito que estaba. Y gestionamos una ayuda con la idea de los Estados Unidos, pues gracias a Dios construimos este edificio. Y hay muchas cosas más. Los cantones tienen energía, agua, buenas calles, centros escolares. Gestionamos el CBI, Centro de Bienestar Infantil, gestionamos el puesto de la PNC, gestionamos la reapertura del Instituto Nacional en el año 95. Y así muchas cosas que se me olvidan, pero sí hicimos mucho por nuestro pueblo. Al entrar usted de nuevo, pues entra con nuevos retos, ¿verdad? Y ahorita pues hay una situación bien difícil con la juventud. Usted tiene planes, ¿verdad? Planificaciones para trabajar con la juventud y apoyarles, pues, ¿verdad? Pues fíjate, durante, anteriormente, nosotros en la administración, nosotros siempre le hemos apostado bastante a la juventud. Aquí en la administración nunca hemos estado viendo cuestiones políticas, religiosas. Siempre vamos viendo la necesidad de nuestra comunidad. Por ejemplo, la juventud aquí le apostamos bastante con el aporte, el apoyo que le damos al deporte. Apoyamos bastante a los centros escolares. Apoyamos bastante, por ejemplo, hoy estamos trabajando con una casa de encuentro, que es uno de los proyectos que dejó la administración anterior. Y como es uno de los buenos, estamos continuando apostándole a la juventud de San Juan. Por ejemplo, el sábado 15 fue la celebración del cuarto año de la casa de encuentro. Como alcaldía hicimos un evento muy bonito en coordinación con la ONG que llama Intervida Educo. Desde las dos de la tarde empezamos acá en la plaza pública. En la plaza pública concentramos bandas de paz en el municipio, patucadas, la viajada. Ahorita tenemos con la casa de encuentro tres cursos, uno de inglés, uno de comentología y uno de panadería. Aquí la gente vino a hacerle sus peinados, hubieron pintacarita, hubieron gente que le arreglaron las uñas. Es una muestra de que la gente está aprendiendo, las jóvenes con los cursos de comentología. Es uno de los proyectos que dejó la administración anterior, que lo envidio y vamos a continuar con esto. Y le vamos a apostar más a la juventud. En deporte ahorita estamos patrocinando 14 equipos en un torneo local. Y el domingo, este domingo que pasó, dimos inicio al torneo a nivel del departamento de la paz, los equipos de primera categoría. Posteriormente viene, vamos a dar inicio con la escuela de fútbol. O sea que le apostamos a todo. Desde anteriormente que estuvimos del 94, el 2012, lo mismo. Oye, le estamos apostando más al deporte. Por ejemplo, ahorita en este torneo que tenemos, que hay 14 equipos, como alcaldía, le damos transporte a los equipos. Los vamos a traer a los cantones. Después del partido los vamos a dejar. La alcaldía le está patrocinando los 18 dólares por partido, que cuesta un partido. Le estamos patrocinando su agua a la hora del descanso. Su respectiva bolsa de agua hay para que tomen todos los jugadores. Se les va a dotar de uniformes y implementos deportivos. Los premios, la administración anterior, del 2012, 2015, premiaba solamente 4 equipos. Se les daba un total de como 500, 550 dólares en el premio. Hoy en mi administración hemos vuelto a lo mismo de la administración antes, cuando administramos del 94, el 2012. Hoy en este torneo que tenemos, que hay 14 equipos de fútbol, vamos a dar 3200 dólares en efectivo para nuestro jugador. Vamos a premiar desde el primer lugar hasta el décimo equipo del que están participando en el torneo. Así es de que es una muestra de que, bueno, nuestro municipio acá, gracias a Dios, es uno, si es posible, a nivel nacional, me atrevo a decir, de que es de los más pacíficos. Pero la cuestión es apostarle a la juventud, aquí le aposto a todo, educación, salud, seguridad, guardería, el apoyo a los católicos, evangélicos. Aquí no andamos viendo color político ni religión. Gracias. 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 Gracias.